bueno hoy me imagino que estás más tranquilo no apareciste qué pasó llovió en todos lados o hay lugares que falta agua contame dónde falta agua primero para que la gente no nos pute porque nunca hablamos de ellos está acá pues cómo va muy buen día un día para todos bueno sí 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 la verdad que en una situación totalmente distinta por fin puedo hablar y contar de las lluvias que se están registrando que se vienen dando y no a futuro que era lo que veníamos hablando hace algunas semanas ahora ya con la lluvia puesta en gran parte del país como bien decías todavía hay zonas que han quedado este un poquito marginadas de las lluvias te diría que hay dos sectores principales este que de a poquito se van a ir cubriendo uno de ellos es el extremo sudoeste de buenos aires este la zona de villarino la zona de patagones el departamento el partido de patagón el partido villarino que ahí están bastante más complicados después hay una pequeña zona de la cuenca de salado que todavía no han llegado las lluvias tan contundentes y en el norte en el norte tenemos variedad tenemos algunas zonas que ha llovido muy bien muy muy intenso y en otros sectores que ha quedado un poquito este un poco más al margen también de las lluvias fenómenos más más aislados el oeste de chaco el oeste de formosa que bueno de a poquito se espera que empiecen a ganar un poquito más de fuerza pero todavía siguen en deuda las lluvias en esa zona en particular bueno recién empezamos noviembre anda a hacer un análisis de noviembre cómo va a ser noviembre y diciembre también ya que estamos dale bueno bueno en general la verdad que ya ahora sí este después de lo que pasó no este último fin de semana sino el anterior que ahí tuvimos una situación de lluvias bastante amplia bastante grande este que abarcó te diría que prácticamente todo el país con diferentes acumulados porque hubo zonas que llovió poco y otras zonas que llovió bastante pero a partir de ese fin de semana el penúltimo digamos de del mes de octubre ahí sí hubo un cambio importante en la circulación general y empezamos a tener un aumento sustancial en la frecuencia de lluvias y en los volúmenes de lluvia obviamente y eso este lo estamos viendo reflejado ahora en el tramo final de octubre y en el comienzo del mes de noviembre y la verdad que la idea es que se mantenga esta situación de lluvias por encima de los niveles medios con una frecuencia bastante importante es cierto que esto que tuvimos en estos días no es que va a ser siempre igual durante los próximos dos meses acá tuvimos acumulado de lluvia que en muchos casos se han normalizado y en muchos otros han superado los niveles medios en una semana y media con lo cual este no es que va a ser todo noviembre y todo diciembre con esta frecuencia y con este volumen y con esta situación tan bien distribuida o si digamos si prácticamente bien distribuida en todo el centro y norte argentino o casi todo el centro y norte argentino no va a ser tan así pero si vamos a tener este régimen este patrón de lluvias mucho más significativo tanto en noviembre como también en diciembre y es más te diría enero todavía se espera que se mantenga esta situación de lluvias también bastante regulares bastante frecuentes y también mucho mejor distribuidos yo te diría que uno de los cambios fundamentales más allá del volumen que obviamente uno cuando este analiza el tema de la lluvia lo primero que mira es bueno cuánto fue el registro pero también es importante y más en este caso y más de lo que venimos desde estos últimos tres años es la distribución de las lluvias hemos tenido lluvias que han abarcado amplias zonas no tenemos esos efectos puntuales que teníamos el año pasado el año pasado era una un productor que recibía un acumulado de no sé 40 50 milímetros y en los alrededores no había llovido absolutamente nada bueno ahora no está pasando eso ahora estamos teniendo lluvias mucho más generales mucho más abarcativas más allá de lo que decíamos al principio que hay zonas que todavía no han recibido un gran caudal de agua pero sí podemos ahora cuando estamos hablando de lluvias hablamos por ejemplo de provincia de buenos aires la pampa córdoba santa fe entre ríos como si fuese todo una misma región con el mismo sistema cuando el año pasado a esta misma altura del año estábamos hablando que dentro de una provincia había un sector que podía llegar a tener tormentas que eran muy puntuales bueno nada que ver la situación actual con la que teníamos el año pasado y esto se debe fundamentalmente a la acción del evento el niño que se espera que se tenga por el resto del año y también en el comienzo del año que viene y temperaturas leito temperaturas bueno las temperaturas las temperaturas también van a cobrar relevancia y en el muy corto plazo que mañana estamos esperando un descenso importante la temperatura por suerte esta lluvia que estamos teniendo van a amortiguar amortiguar mucho cualquier tipo de impacto que tenga el tema del descenso de las temperaturas pero va a haber muchos sectores que van a tener en la lectura del termómetro valores muy bajos especialmente la pampa río negro centro y sur de buenos aires incluso zonas de san luis y del sur de córdoba valores casi te diría de invierno es un factor muy destacado porque bueno ya estamos metidos en el mes de noviembre y esto sí si llega hasta zonas tan al norte como córdoba y san luis estamos hablando de heladas muy tardías este y bueno si bien los valores van a estar cerca pero hay probabilidad nuevas heladas en los próximos días y mañana mañana en particular es un día en el cual podemos tener sur de buenos aires río negro la pampa sur de córdoba y san luis por lo menos registros te diría entre los 3 y 5 grados con lo cual en algunos sectores va a haber heladas lo bueno es esto que está pasando hoy algo de lo que estuvo pasando ayer que estamos teniendo lluvias y está húmedo entonces al estar húmedo se amortigua muchísimo los efectos que puede llegar a causar incluso frena también el descenso de temperaturas si estuviese seco probablemente mañana estemos hablando de temperaturas ampliamente bajo cero bueno al estar todo más húmedo con esta lluvia con todavía la humedad vamos a estar hablando de valores de 3 4 grados 2 grados en algunos sectores y va a ser difícil encontrar zonas bajo cero así propiamente puede haber algún sector sobre todo en el sur de buenos aires pero va a ser más puntuales o de tener temperaturas directamente bajo cero leo y te animas a decirme paraguay brasil bueno si paraguay tenemos una situación que también está muy parecida a lo que está ocurriendo en el noreste argentino paraguay está bien dividido entre desde la zona central hacia el este con un caudal de lluvias bastante importantes han tenido muchas lluvias severas muchos eventos muy muy fuertes incluso con muchos registros de granizo en todo el este de paraguay y el oeste ausencia total de lluvias o bueno los eventos que se dieron fueron muy acotados así que la parte oeste está muy mal en cuanto a los niveles de lluvia y algo similar pasa en brasil brasil tiene toda una parte sur pegado a misiones pegado al este de paraguay toda esa zona y un poco más al sur también porque lo que está este haciendo límite con con uruguay también ha recibido un gran caudal de agua estamos hablando que en el transcurso de estos últimos dos meses septiembre y octubre se superaron los mil milímetros en toda la región hay sectores puntuales que han llegado a tener mil cuatrocientos mil quinientos milímetros en sólo dos meses una situación que después de haber venido de tres años de sequía realmente es un cambio abrupto y un cambio total de condiciones pero así como tiene la parte sur con un exceso de lluvias muy importante brasil tiene desde el centro hacia el norte es más te diría desde mato grosso do sul hacia el norte características de ausencia de lluvias de lluvias muy esporádicas algo parecido a lo que nosotros teníamos el año pasado esto de tener eventos muy puntuales y no generalizados eso está pasando desde mato grosso do sul hacia el norte de brasil la parte sur bueno sigue teniendo grandes lluvias y bueno y por eso las consecuencias también que estamos viendo por ejemplo en el río paraná en el tema de cataratas o lo que puede pasar después en zona de islas como repercusión o como consecuencia de estas grandes lluvias que están desarrollándose sobre esa zona en particular y qué puede pasar en el futuro se normaliza la situación no va a ser complicado brasil yo creo que va a tener esa esa polaridad esa situación de polos entre una una parte sur con con grandes acumulados de lluvia con lluvias por encima de los niveles medios quizás mato grosso do sul mejore los niveles de lluvia pero que no lleguen de manera tan sustancial a la parte más central desde mato grosso mato grosso no mato grosso sul sino en mato grosso hacia el norte esa zona yo creo que va a estar complicada este año no por no por una sequía tremenda pero sí por una disminución importante en el nivel de las lluvias vienen de un año muy lluvioso con lo cual no es una situación extremadamente grave no es que van acumulando años de sequía como nos pasó a nosotros el año pasado sino que después de un año muy lluvioso tendrían una merma en el nivel de precipitaciones sobre todo la parte centro norte de brasil pero la parte sur va a seguir con muchísima actividad y con acumulados realmente destacados y yo creo que eso los puede por un lado uno piensa bueno con buenas lluvias va a haber buena producción pero también puede traer algunas complicaciones con el tema logística con el tema de los excesos hídricos bueno también puede llegar a haber algún tipo de problema en la parte sur de brasil nada más que la parte sur y nosotros en cuanto al río paraná y todo lo que está viniendo del norte vamos a tener problemas sí 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 sin lugar a dudas la ventaja que tenemos es que el río venía niveles extremadamente bajos venía con niveles muy muy bajos entonces bueno todo esto que está pasando va a llevar a una normalización en los niveles del río lo que pasa que esa normalización va a venir con olas si digamos momentos en los cuales va a haber grandes crecidas y después una bajada por ejemplo ahora lo que está pasando en estos momentos en iguazú dentro de 10 15 días lo vamos a ver reflejado en la zona de islas de entre ríos zona de islas de santa fe eso puede significar habitaciones sí sí lo que pasa que todavía son temporarias sí porque son como olas de crecida después se normaliza cuando empieza a dejar de llover un poquitito en el noreste afloja y bueno vamos a tener picos máximos por eso digo que en esa oscilación de aumentos y disminuciones de los niveles de del río lo que va a empezar a pasar es que se empiece a normalizar y empecemos a tener niveles más cercanos a los promedios pero siempre estar monitoreando lo que va pasando en el sur de brasil en paraguay en el noreste argentino porque esos picos de lluvia generan picos de crecida y bueno nos puede traer consecuencias como bien decías de inundaciones en todas las zonas de las islas alba está por acción o estoy por acá si me escuchan es alguna pregunta para el señor de benedictis de benedictis de benedictis no 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 realmente ayer la gente lo recordaba con mucho cariño yo estuve en la zona de trenquelao que no estuve en bahía blanca llovía lo digamos este había gente que se disculpaba por lo que había dicho de su mamá este digamos este así que este este lo que estamos esperando es que el señor de benedictis ha dado como local de recepción el agroeducación así que lo que quieran mandar salame de la pared córdoba y todo mandarlo nosotros nosotros todo lo que reciba lo recibimos acá yo el 8 de noviembre tengo que estar por capital te lo entrego en mano así que este realmente espectacular yo sé que cada vez que llueve me acuerdo de vos digo lo tranquilo que debe estar este pibe después de todo lo que habló todo lo que recorrió todo lo que anduvo este por lo menos me imagino que debe estar tranquilo pero no nada felicitaciones está lloviendo como dijiste vinieron finalmente la lluvia en noviembre y bueno creo que todos estamos un poco más aliviado muchas gracias muchas gracias y por suerte y sobre todo pensando en los productores que haya se haya cortado esta eterna sequía y bueno empecemos a tener por lo menos ahora una perspectiva algo más optimista sin que se pase para el otro lado pero que empecemos a tener algunos registros de río un poco más este positivos y que en definitiva nos termine dando una buena producción a nivel nacional también seguro bueno muchas gracias leo no tenemos piso estamos atrasados y pasa nos saludaste a salva por su cumpleaños no no felicidades felicidades muchas gracias leo muchas gracias